¿Y que alguien recoja los cacahuetes? Claro. Ayúdame. Y luego me traes los zapatos negros de Charol que esta noche salgo a saludar. ¡Esta es mi madre! Dolores Reina tenía claro que Lolita Cabaret moriría con ella. Que acabaría siendo un bazar chino o el hotel boutique de don José Luis. Pero al ver a Violeta esa noche, comprendió que tenía una heredera. Que su hija llevaba dentro el cabaret. Aunque iba a costar sangre, sudor y rímel sacárselo. Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyaos en la cadera. La florista viene y va y sonríe descaraz por la acera de la calle de Alcalá. Y luego no se te la ve, más le dice, venga usted a ponerme en la zona pa' lo que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la verá. Todo el mundo por la calle de Alcalá. Le ve a usted, nardos caballero, es que quiere a una mujer. Nardos no cuesta un dinero, y solo primero para convencer. Y luego no se te la ve, más le dice, venga usted a ponerme en la zona pa' lo que quiera. La flor que usted me da, con envidia la verá. Todo el mundo por la calle de Alcalá. La flor que usted me da, con envidia la verá.